¿Cuál es la actividad más linda que se puede hacer arriba de una bici? Bueno, hoy nos tocó hacer una de las actividades más lindas que se puede hacer arriba de una bici que es andar en un bike park con una tresida Estamos en el Cerro Vallo y estamos tirando varias líneas acá hay un circuito que se llama el Raizal y otro que se llama el Kamikaze que lo hemos estado tirando hoy, todo el día, perdido es muy bueno el terreno acá, es muy benévolo ¡Vamos! ¡Divertido! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Arena loca! ¡Ajá! Lo he subido. Lo he subido. Son bichos muy polivalentes estas cuestiones ¿Cómo se llama este circuito? Este es el Raizal ¿Este es el Raizal? Sí Tengo un lugar para el arranque Tened en cuenta que soy viejito ¡Shhhhh, shhhhhh, shhhhhh, shhhhhh! ¡Jaaaaaaaaah! ¡Que suave que es esto! ¡Parece la palosa que podemos subir acá y vamos para la carrera! Si, vamos a una filita ¡Ehh! Que beniguo lo que es este lugar No sabes lo que es Mendoza, curioso, es una pura piedra Pura piedra, espinas que te quieren pinchar, cosas malas que te están a punto de suceder todo el tiempo Es un par de veces igual Muy bueno, increíble vista debido a la angostura Casi, casi Están los discos negros aparentemente, por acá sería Oh no ¡Muy bien! Aquí es donde se ponía complicado ¡Oh! 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 Cuando escuchen un circuito ciudadano de kamikaze Así Ténganle respeto Y que esto sigue ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se van a ir a hacer canopy Con sus cascos locos Espero que les guste el video Y suscríbanse al canal Denme sus likes Me estoy mareando porque se está parando la silla ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y suscríbanse al canal ¡Muy bien! Gracias.